saludos amigos seanvenidos una vez más a un nuevo vídeo mi nombre es álvaro para aquellos que no me conocen en el vídeo de hoy les voy a hablar de las que yo considero las cinco herramientas que yo considero que son las herramientas que deben cargar ustedes si se dedican a la construcción se piensan dedicar o simplemente quieren hacer como proyectos en casa y es una gran selección de diferentes herramientas y seleccione las cinco que mejor se acomodan a todo esto y las que yo pienso que les serviría en su día a día claro que con el tiempo ya ustedes pueden ir agregando pero estas son las cinco principales que a mí me han ayudado más y que usualmente las uso más el día a día tengo muchas herramientas tengo cajas y cajas de apacado de diferentes herramientas incluso tengo a veces hasta dos taladros dos impactos tengo bueno un multitud nada más tengo también un sozo nada más y tengo como tres cerruchos de estos uno más grande y luego el madre show y otros elementos más pero digamos que van empezando y quieren saber como cuáles son las más usadas creo que estas cinco se resumen a lo más básico y quizás hay alguna de aquí que a lo mejor no la ocupen tanto pero pienso que esas son las que más les pueden servir aunque entonces vamos a empezar a hablar un poco de ellas entonces muchos van a saber para qué es el cerrucho este cerrucho es pues un cerrucho para cortar madera la razón por qué escogí este y no uno grandote es porque cuando uno empieza a hacer digamos trabajitos o tiene proyectos pequeños pues el otro está muy grande y está muy monstruoso por eso así es tan chiquito está compacto está pequeño es 18 voltios tiene la capacidad suficiente para cortar 2 x 4 madera lo que ocupe cortar y no necesitan este estar cambiando la batería mucho especialmente si es poco si si lo vamos a dar mucho todo el día más o menos con ese cerruchito si corta bien todo pero no tiene tanta fuerza y yo creo que con unas tres baterías o sea pues cargadas aguanta todo el día pero este cerruchito hace todo lo que el cerrucho grande hace excepto por las cosas pesadas y fuertes y se lo van a tener todo el día en digamos duro y duro y duro entonces le recomiendo otro vídeo que es más grande que es el 7 1 cuarto es el de 6 y media pero ese cerruchito acompleta todo lo esencial que es para cortar 2 x 4 2 x 6 para ripar playbook como este que tengo aquí ahorita en la mesa para hacer otros todos los pequeños cortes a veces que de repente van a algún lugar y quiere solamente tal vez cortar como las molduras y no tienen una máquina grande con ese cerruchito se hacen todos los cortes bien lo que entonces este es uno de los principales que van a usar casi siempre ok y luego el otro obvio después de cortar su madera y todo entonces ocupan algo con que ponerlo al principio pues es mejor usar digamos pistolas de finish todo eso que también le recomiendo que se compren una pero para empezar tal vez va a ser un poco difícil entonces un taladro este un impacto es un impacto es un impacto pequeño este está bien para esas cosas para cambiar a veces digamos fecha esta podrida para veces levantar un cerco tal vez agregar algunas tablas a veces cambiar molduras en los exteriores todos esos detalles y cosas se puede hacer con esto claro si tienen acceso a una pistola de finish o pues para clavar molduras sería mucho mejor ahora en día ya hay de batería y todo eso así que es un poco más fácil pero si no con esto taladro a veces también ocupan reparar digamos dex o tal vez atornear tablas en algún lugar pues están haciendo poquito framing quizás alguna barda una puerta si no tienen pistola aún con este impacto lo pueden hacer todo eso ok entonces en mi opinión estos serían los dos más importantes para esa cuestión ok y luego vamos al otro que hay veces que digamos que están haciendo algún tipo de reparación o algo lo que sea y ocupan cortar a veces madera que está junta ocupan tal vez mochar esa madera ya no va a ser más que no lo van a usar más entonces el soso el soso tiene la habilidad de que le pueden poner hojas de madera esta hoja que tiene ahorita aquí es de madera ok entonces este es para cortar madera y hay otra hoja para el soso que es para cortar metal ok en particular a mí me gusta este soso de esta marca en particular de Milwaukee porque está como más compacto un poco más handy como dijeran así como dijeran algunos este entonces me gusta como con una mano puedes apoyarte y con la otra puedes mochar la madera usualmente este no es para cortes limpios y con eso me refiero que no es como para cortar madera nueva es más para cortar cosas que ya están supongamos que ustedes van a cambiar una puerta ya sea interior o exterior y ocupan mochar el marco ocupan este tal vez tumbar el jere tal vez el jere va a estar más grande tal vez va a ser más chico cosas como esas este es el que ocupan ahí para tumbar todo básicamente devolución aunque hay veces que algunos cortes cuando uno está haciendo framing o cosas así ocupas de repente a veces ser cortes exactos tal vez cortar un poco de playboy emparejarlo el soso es muy útil para eso pienso este es esa herramienta para eso la otra herramienta que se gusta mucho también es este este es multitud aunque aquí dice el nombre multitud que es una herramienta bien versátil la pueden usar para casi cualquier cosa especialmente yo donde la uso mucho por ejemplo a veces que voy a poner una puerta voy a poner este béisbol y tal vez voy a hacer alguna transición y de repente a veces no puedo meter algo que ya existe allí no puedo cortarlo ni con el soso no puedo cortarlo ni con el sorrucho y en esas marquitas o ese soso se acomoda muy bien si pueden ver este tipo de hojas si pueden ver cómo viene así como una forma hecha hacia acá está bajando así bueno este tipo de de hojas que hacen así es para que esta parte de acá a tope y no tenga pues contacto con este es el tornillo para atornillar en multitud entonces para que no estorbe esto digamos esta parte pero a veces que ocupas cortes como bien exactos pegados así algunas superficies digamos que van a cortar algo así en esta parte entonces necesitan que siente esto en el piso y ese mundo todo sirve para eso otra cosa también que se usa mucho es para veces que van a poner digamos puertas y a veces cuando van a poner piso necesitan cortar el marco de la puerta ok o alguna otra superficie de dragamos un gabinete ocupan mucho algo un poquito para que pase algún tipo de moldura este aparatito este multitud cabe en todos esos espacios son para cortes este simples también a veces que son exactos a veces que me ha tocado a mí de repente a trabajar en escaleras que ya está un béisbol existente y ocupo esa transición y ya está instalado ese mismo lo que entonces ocupo sacar el nivel de todo eso y hacer una línea exacta y como ya está instalado no puedo cortarlo con el serrucho ni con el serrucho ni con el sozo entonces uso esta multitud y lo que me gusta de este y todos los multitudes son similares o son iguales tienen un cambio de velocidades y eso lo que ayuda es que en esos cortes que ocupan ser exactos este la hoja se mueve despacio aunque este como funciona es que la hoja vibra aunque se pueden escuchar entonces se pueden ver acá la intención no era cortar lo derecho pero la intención es que vean como corta y si corta lo que entonces depende digamos que crean cortar algo con menos velocidad algo que sea un poco más delicado para para esas cosas detalles así este es muy útil el otro día digamos estaba instalando unos gabinetes que estaban en una parada un poco chueca entonces el gabinete no daba ocupaba mochar un poco en la parte de abajo y como el gabinete ya estaba instalado este no se puede usar ni el serrucho ni ese entonces para esos cortes es esencial y luego también lo que me gusta de este multitud este en particular es el M12 es no es 18 es M12 lo que me gusta es que es compacto está fácil de usar y no pesa mucho a comparación de otros que son como el de 18 voltios están mucho más pesados está fácil de usar y este es una de las herramientas más versátiles que se usa en casi todas las en todas las personas que se dedican a la construcción de casi todas las ramas aunque casi todos van a tener uno de esos bueno también el soso es pero eso le digo que estas son como las cinco más importantes y al final uno que no se usa tanto bueno que si se usa pero no se usa tanto como antes se usaba mucho más antes de que saliera este pero todavía tiene su lugar su espacio y hay lugares donde este ocupa usarse digamos para hacer agujeros como y correr cable para a veces correr no se cosas como de cable para la tele cable eléctrico a veces para mistear tal vez productos y cosas como esas hacer agujeros tal vez en las puertas para poner chapas entonces todo esto se puede hacer con eso a veces agujeros donde van a poner este gabinetes donde hay pipas se tienen que hacer los agujeros en los gabinetes todas esas cosas se pueden hacer con este también para los closets muchas veces se ocupan poner las puertas y la puerta no tiene como digamos donde se mete la chapa y todo este es muy bastante para eso a veces para hacer ciertos agujeros en el drywall o en la pared y quieren como hacer nomás algo simple y fácil con pequeñas brocas para poner también a veces puertas en los gabinetes este con el taladro la diferencia del taladro es que trae velocidades muy suaves para hacer agujeros pequeños como lo que ya como lo que le llaman a trasladrar o unos que le dicen pre-drill como como empezar el agujero y después meter el tornillo con este entonces estos dos van de la mano a veces en algunas cosas pero no siempre así que depende lo que están haciendo si es como rústico y todo eso el impacto lo va a hacer muy bien a veces también molduras que son este un poco delicadas o son fáciles de quebrar y a veces con la presión que el impacto ejerce es muy fuerte y la puede quebrar entonces entonces este taladro aún tiene su lugar aparte de que muchas brocas no caben en el impacto porque como ven el impacto solamente usa un tipo de puntilla y en este tiene el agujero más grande que caben brocas más fuertes entonces tiene su lugar no se usa mucho bueno yo no lo uso tanto porque no es como lo que hago diario pero si lo uso así que tiene su espacio su lugar también en todo ese arsenal de herramientas por eso es que me gusta ponerlo además tiene velocidades para rápido espacio aquí en la parte de acá donde le dan vuelta y todo eso tiene todas las velocidades todos los cambios fácil de usar simple ok para eso es este tipo de taladro ok bueno amigos entonces aquí lo tiene resumido todo esto en este pequeño video como para que sirven estas herramientas más o menos lo que hace y por qué es importante que tengan estas 5 al principio yo sé que algunas tiendas tienen como los kits de las herramientas y a veces lo que hacen es que no incluyen ciertas herramientas a veces tienen esos 4 y baterías muchas veces traen una lámpara o cosas así como sea que ustedes quieran comprarlas o si pueden agarrar estas 5 herramientas sea la que yo les recomiendo para que hagan sus proyectos ya sea si se empiezan a dedicar a esto si son carpinteros si van empezando si quieren empezar la construcción si son dueños de casa o simplemente les gusta hacer como pequeñas reparaciones en su casa ok si alguno de ustedes tiene algún comentario o algo que agregar al video ya saben dejen todo en los comentarios ahí siempre me gusta leerlos y compartir entre todas para seguir pues compartiendo verá ok también las marcas que yo les recomiendo de este tipo de herramientas son tres una es este maquina mi boke y igual pueden ir bien con esas tres ya de ahí si ustedes quieren agarrar otra marca ya no sé cómo funciona me imagino que no están tan mal pero simplemente esas tres marcas son como duran mucho este yo creo que tengo como 10 años con estos dos tengo como 3 años con este tengo como 2 años con este y tengo como otros dos años con este entonces son herramientas que duran mucho aunque a veces hay muchas personas que no quieren gastar ese dinero al principio esto puede ser una buena inversión por años especialmente si se piensa dedicar a esto incluso aunque no se dedican a esto he notado que simplemente la forma y facilidad de trabajar con ellas es mucho más fácil a veces que otras marcas digamos son más sencillas o más baratas pero eso rucho está muy tosco muy bromoso así el soso a veces tienes que agarrarlo con dos manos porque está muy largo a veces los otros multitudes están muy gruesos con las dos manotas así o es el impacto también está muy mostrote o a la batería a veces muy grande total entonces esas cosas tienen un impacto el día al día trabajando en esto ok pero si ustedes los van a usar por allá cada no sé dos o tres meses una vez al año o quizás muy poco y casi no la usan entonces pueden comprar otra marca porque alguna que más o menos funciona bien es como creo crassman y tal vez rayovi o rigid pero definitivamente las tres mejores que les recomiendo son a maquera mi boca y digo no importa cualquiera las tres las tres van a estar bien lo que me gusta de estas marcas es que una vez que te quedas en una plataforma casi no nunca te quieres ir porque las baterías pues estar cambiando todo eso es más simplificado así yo escogí quedarme con mi maquera y mi boca en las herramientas chicas en las herramientas grandes tengo unas de war y en otras herramientas tengo este festo he ido digamos avanzando y agregando cosas como voy pero lo más básico es esto ok así que por eso miran dos colores aquí en dos diferentes marcas ok amigos entonces me despido bájensela bien espero que este vídeo les haya ayudado a saber lo esencial de estas herramientas y recuerden siempre hagan buen trabajo chao y y y